Tiriti-tran-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-trero Tiriti-tran-tran-tran Hola, bienvenidos a nuestra nueva clase de compañeros. En el vídeo de hoy vamos a estudiar la gramaticalización. Bien, la gramaticalización es un proceso mediante el cual un lexema se desemantiza y se pone al servicio de la gramática. En otras palabras, es un procedimiento mediante el cual una palabra se vacía de su contenido significativo y se pone al servicio de la gramática y se convierte en un mero elemento gramatical. Por ejemplo, cuando decimos TENGO UN LIBRO o TENGO UN COCHE el verbo TENER está usado tal cual lo encontramos en el léxico o en un diccionario y en este caso decimos que está empleado en su sentido propio. Pero cuando decimos, por ejemplo, TENGO HAMBRE el verbo TENER en este caso no tiene el mismo sentido de POSEER tal y como lo podemos encontrar en los diccionarios o en la lexicología. El verbo TENER nos permite construir esta expresión para indicar lo que sentimos nosotros y no es un caso de que nosotros en manos como esta hachiza que tengo pues no es lo mismo tener una hachiza que tener hambre porque al tener hambre no se ve el hambre en tus manos no se ve que tienes en tus manos hambre y así hablamos de gramaticalización. Podemos tomar otro ejemplo como yo volví a hablar con Pablo volver a no significa regresar y hablar con él significa hablar de nuevo expresa la reiteración y no es el verbo volver en su sentido propio tal y como lo encontramos en los diccionarios. Bien, vamos a apuntar los ejemplos en la pizarra. Tengo hambre Tengo miedo Tengo miedo O por ejemplo Ando Cansado O voy diciendo la verdad Ahora voy estudiando. Vamos a notar que aquí cuando decimos tengo hambre no significa poseer el hambre en manos y aquí tengo miedo no es ninguna posesión. Aquí andar más el participio pasado no es el verbo desplazarse y está cansado así que aquí es un caso de gramaticalización voy estudiando español aquí notamos que no se trata de ir a ningún sitio explicando español no significa que nos vamos a desplazar y estudiar español en nuestro desplazamiento estamos expresando aquí la progresión y como el verbo ir más gerundio nos expresa la progresión que es otro aspecto gramatical y que el verbo ir en este caso no es el sentido real de desplazarse de ir de un sitio a otro otro ejemplo cuando tenemos un adverbio de modo por ejemplo lentamente viene del adjetivo lento más el sufijo mente tenemos lento el adjetivo lento que sería lenta en femenino y añadimos el sufijo mente bien aquí lenta existe es un adjetivo puesto al femenino pues aquí lenta existe y es un adjetivo y mente existe que es la mente más o menos como el espíritu que existe también es una palabra que es un adjetivo. se puede encontrar en el diccionario pero la combinación de lenta más mente no significa que la mente está lenta no tiene sentido de que hay algo que es lento con una mente no cuadra o sea esta composición no tiene nada que ver con la mente que es el espíritu que es del ser humano pues esto es un sufijo que añadiendo a un adjetivo tenemos otra categoría gramatical que nosotros llamamos el adverbio. eso es un adverbio de modo pues como mente aquí no tiene el mismo sentido que la mente de ser humano por ejemplo nosotros vamos a decir que mente en este caso el uso de mente aquí es un caso de gramaticalización. hemos podido retener que la gramaticalización es este proceso mediante el cual un lexema como aquí por ejemplo tener se desemantiza o se vacía de su contenido significativo y se convierte en un mero elemento que nos va a servir para otras construcciones sintácticas como por ejemplo en la expresión tengo miedo. hemos explicado que la gramaticalización es ese proceso mediante el cual un lexema se desemantiza o se vacía de su contenido significativo para convertirse en un mero elemento al servicio de la gramática. muchas gracias por habernos seguido espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis suscribir a nuestro canal youtube y dar un like también estar siempre pendiente a lo que nosotros colocamos en nuestro canal youtube para mejorar o facilitar el aprendizaje del español. muchas gracias y hasta luego